Vivo aquí. He pasado un montón de veces por aquí y siempre he pensado. ¿Quién debe vivir ahí? ¿Sabes que quiero poner la tienda justo aquí delante? ¿La librería? Sí, así nos variamos todos los días. Bueno, adiós. Has sido muy gentil conmigo. Ahora voy a tomar un buen baño caliente. Ah, me olvidaba decirte que... Dilo. Que tengo unas ganas de hacerte el amor que no te puedes imaginar. Pero esto no se lo diré a nadie, sobre todo a ti. Deberían torturarme para obligarme a decirlo. ¿A decir qué? Que quiero hacer el amor contigo. No una vez solo, sino cientos de veces. Pero a ti no te lo diré nunca. Solo si me volviera loco te diría que haría el amor contigo aquí delante de tu casa toda la vida. Corre. Te mojarás. Va a volver a llover. Princesa.